En el marco del 35 aniversario del ejército de Nicaragua, en conferencia de prensa el coronel Carlos René Paniago, jefe del quinto comando del ejército de Nicaragua, dio a conocer los resultados obtenidos en este primer semestre de este año en curso. Bueno, miren, nosotros en el territorio y específicamente en el territorio de Huaco, nosotros no tenemos ninguna actividad delictiva de relevancia que nos pueda decir que esté el territorio un poco inestable. Consideramos y le estoy seguro que están los niveles de seguridad aquí en el departamento de Huaco. El abigeo es un delito que lo tenemos ahí latente por la productividad de la zona. Si hay vacas van a haber mañosos de vacas, ¿verdad? Pero sí estamos trabajando con la Policía Nacional, con los órganos de información, de inteligencia, y hemos ido dándole algún golpe para tener el mayor control por ese delito. Entonces, recientemente nosotros vamos y reforzamos la unidad de aquí del departamento de Huaco y estuvimos operando en la zona de Monteverde, Siquia, la Embajada, a fin de mantener pues estabilidad y tranquilidad en la zona rural. Estos efectivos militares han hecho la captura de más de 60 delincuentes, recuperación de 83 movientes, decomiso de un sinnúmero de armas de fuegos. Además de brindar protección, el ejército se ha enfocado en realizar jornadas ecológicas y desde ya preparan el plan para enfrentar este invierno. El ejército de Nicaragua continúa desarrollando actividades para fortalecer y asegurar firmemente la defensa de la soberanía independiente e integral del territorio de la nación. Desde el departamento de Huaco, Paracrónica TN8, Ariel Mena.